Soy Aleku, hago... A ver, en esta charla les quiero contar primero de qué cosa vamos a hablar. Vamos a hablar de qué es un microcontrolador, que vamos a hacer una comparativa entre Python y MicroPython. Vamos a comparar un poco Arduino, que es una de las plataformas más conocidas para usar microcontroladores. Y cómo eso se compara contra las placas que tenemos de MicroPython. Y vamos a mostrar qué hardware soporta MicroPython, qué bibliotecas estándar de Python se pueden usar con MicroPython. Y vamos a ver cómo interactuamos un poco con el hardware y cómo ponemos todas estas cosas juntas y armamos un juego electromecánico. Pensaba mostrarles extendiendo MicroPython en C, pero probablemente eso no lo hagamos. Así que al fin de la charla voy a llevar el ventilador y algunas otras cosas más a una de las salas de abajo, donde van a estar los open spaces. Y ahí me van a ayudar a hackear en alguno de los juegos que estoy haciendo. Bueno, ¿quién soy yo? Antes les voy a contar un poco quién soy yo. Soy Aleku, soy el papá de Nicolás de casi 5, Amelia de casi 10. Laburo en Satellogic. Tengo un equipo que hacemos software de base para los satélites que tenemos en órbita. Nuestros servidores Linux están dando vuelta a la Tierra cada 90 minutos. Esa es la parte divertida, usamos bastante Python para eso. Estamos buscando gente, si tienen ganas me escriben. Y entre otras cosas, en mi tiempo libre hago juegos de mesa para múltiples jugadores. Este que estamos viendo acá es Vigil en los Cielos, es un juego de mesa para 50 jugadores. Otro día les cuento un poco más de eso. Pero si no, busquen Vigil en los Cielos o Mega Juegos Argentinos. Y en los ratos que tengo libres, que no son muchos, también hago juegos. Me gusta jugar juegos y hacer juegos y ese tipo de cosas. Resulta que hay un juego que me gusta mucho que se llama Super Hexagon. Que tal vez lo conocen. Vamos a ver si se los puedo mostrar acá. No, no. Lo estoy buscando porque lo perdí. Ah, me apareció en la otra pantalla, maldita sea. Ya me está volviendo loco esto un poco. Todo lo que puede fallar, va a fallar. Bien, buenísimo. Este Super Hexagon... A ver, hagámoslo escuchando un poquito. ¿Me pueden bajar un poquito la luz? Sí. Bueno. Super Hexagon es un juego que salió hace algunos años. Se puede jugar en la compu, se puede jugar en el celular. Tenés que completar seis niveles. Cada nivel dura 60 segundos. Tenés que aguantar 60 segundos sin chocarte contra las paredes de ese laberinto. Está muy bueno. Y, por supuesto, no lo hice yo. Pero me encantó ese juego. Lo jugué un montón de tiempo. Ya creo que hasta perdí la cuenta de cuánto tiempo hace que lo vengo jugando. Y, nada, en esas cosas dedico mi tiempo. A jugar juegos. Ahora estoy jugando el nuevo Zelda. Y hace algunos años, también, más o menos, cuando salió Super Hexagon, yo estaba participando en un lugar que se llama el Club de Hackeo, donde nos juntábamos a hacer cosas con partes. Acá ven pedazos de un mecano viejo. Y en el Club de Hackeo habíamos dicho, che, ¿qué proyectos podemos hacer? Y yo digo, a mí me gustaría hacer juegos electromecánicos. Había visto de unos rusos que juntaban pedazos de juegos electromecánicos viejos de los años 70 y 80, los restauraban, y vos lo podías jugar. Y yo digo, a mí me gustaría tener uno, hacer un juego electromecánico. Entonces, juntamos pedazos viejos, pedazas fichas de mecano viejas, pedazos viejos, y armamos reflector, que tiene el tamaño de una mesa de pinball, más o menos, un poquito, como un metegol, más o menos, y lo que tiene son un láser, y vos jugás con unos botoncitos ahí en esa radio vieja, y hacés girar los espejitos. Hay también una máquina de humo escondida abajo que tira un poquito de humo, y tenés que hacerlo, activar unos sensores para que se mueva una cosa, y bla, bla, bla. Bueno, no lo voy a contar. Es un juego que está muy bueno, lo hemos presentado en el Museo de Juguete de San Isidro, y en algunos otros lados más. A los chicos les encanta, pero lo que tenía de malo este juego era que no tenía mucha rejugabilidad, no era como súper divertido. Una vez que ya lo ganabas, ya sabías cómo jugarlo, se terminaba el chiste. Entonces, junté la idea que teníamos de... Bueno, perdón, ese fue como el primer juego electromecánico que hicimos. Y después de eso, más o menos cuando estábamos terminando Reflector para... Dije de Superhexagon todas las otras veces, o Superventilagon, bueno, debe ser la hora, estoy dormido. Reflector, cuando estábamos cerrando Reflector para mostrarlo, fue justo que salió el Superhexagon, y yo me puse a jugar, y me gustaba mucho, y digo, che, ¿cómo podría ser para este juego que me encanta, hacerlo de alguna manera electromecánico? Entonces, así fue que hicimos Superventilagon. Y ahora se los voy a mostrar. Gracias. 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 Bueno, hay un pequeño problemita que me van a hacer disculpar. Superventilagon se juega con este control, y este control adentro tiene una Raspberry Pi, y usa Wi-Fi para comunicarse con el ventilador, y apretás los botones acá y podés jugar ahí, pero hay tanta interferencia de Wi-Fi acá en Capital que no me están dando hoy. Así que no lo estamos podiendo usar. Malísimo. Bueno, hicimos, ven ahí, es una tira de LEDs, esa tira de LEDs dibuja un laberinto, y hay un puntito rojo que con los botones de acá podrías mover para un lado, hacer girar para un lado y girar para el otro, igual que en Superhexagon, pero tristemente no se puede usar hoy. Bueno, adentro de eso, el código del juego está adentro de un microcontrolador. El código del juego está en un chip ahí adentro. Acá, esta caja que tiene botones, lo único que hace es decirle, bueno, apretá todo el botón, apretá todo el otro botón, y nada más. Y cuando aquel quiere hacer algún sonido, se lo manda a la caja y la caja tiene un parlante y lanza algún pedazo de música. Pero la lógica del juego está ahí, girando a mil revoluciones por minuto. Y está hecha en un microcontrolador. El microcontrolador es uno del estilo Arduino. ¿Y qué es exactamente lo que tiene un microcontrolador? Un microcontrolador es una CPU que la usás para alguna función específica. Está todo el tiempo dando vueltas y mirando una sola cosita. Suelen tener muy poca RAM, suelen tener muy poca espacio de ROM. Tienen pines de entrada y salida con los que podés prender y apagar. Yo los uso para prender algunas luces. También tiene pines de entrada. Yo uso el pin de entrada junto con un sensor magnético que está con una cintita puesto al fin de una de las palas. Y abajo lo que se ve es una bolita, un imán. Entonces cuando pasa por ese imán sabe, el Arduino se entera en qué milisegundo o microsegundo pasó y cuándo empieza una vuelta. Entonces cuenta cuánto tarda en pegar una vuelta entera y a partir de eso sabe cuánto va a durar más o menos la vuelta que viene y empieza a prender y apagar las luces determinada cantidad de tiempo. Si estuviera prendido todo el tiempo, ves un círculo entero. Si lo dejas prendido a la mitad de ese tiempo, ves la mitad del círculo. Entonces vos vas recortándose en pedacitos cada vez más para formar la imagen que querés formar. Es bastante parecido a cómo funciona una televisión. Lo único que la televisión es vieja, se hacen las líneas así. Acá la línea está girando todo el tiempo. Bueno, con eso para eso tenés los pines de DIO. Un microengolador tiene algo que está súper copado, que es que tiene muy bajo consumo. No vos podrías poner una Raspberry Pi o algo así, atornillada a eso también. Atornillenla bien, que no les pase como me pasó a mí, que me salieron volando algunas cosas del ventilador. Entonces vos podrías atornillar una Raspberry Pi, pero tendrías que poner una súper batería, lo que haría más pesado al ventilador, lo que haría que le cueste más al motor, lo que puede hacer que se les queme también como me pasó con un ventilador. Bueno, un microcontrolador también tiene distintos buses electrónicos, como I2C, SPI o UART, buses o formas de comunicarse con distintos periféricos y distintas cosas. Bueno, el más famoso, como les decía, es Arduino. ¿Qué tiene? Un Atmel, Atmega, bla, bla, bla. Ese es el nombre de la CPU, 32K de Flash y 2 solo K de RAM. Compárenlo con los 2, 8 GB que pueden tener en su compu, 16 GB. Estos son 2K, no mega, no 2 mega, 2K. Este es muy poquitito. Genial. Es el que estoy usando en Reflector, el Arduino, y también lo uso en Superventilagon. Se programan en Assembler, se pueden programar en C, o en el C medio no estándar que tiene Arduino. Y ahí fue más o menos en esa época cuando escuché de MicroPython. MicroPython es una implementación de Python 3. Es casi igual que Python 3, tiene algunas pequeñas diferencias, pero súper chiquitito como para entrar adentro de un microcontrolador. Tiene un montón de las bibliotecas que tiene Python común, está pensado exclusivamente para ser usado en eso. Al no usar sistema operativo, es súper rápido y rapidísimo embutear. Tiene todas cosas copadas como Python, o sea, podés escribirle y tenés una interacción, cosa que no podés hacer en un microcontrolador, donde siempre tenés el paso de la compilación. Acá podés jugar con el código de la misma manera que jugás con Python. Y anda en compus súper chiquititas. Al mismo, MicroPython nació en un Kickstarter para esta placa que se llamaba la Pyboard, que está buenísima, y yo apoyé el Kickstarter porque me encantaba la idea de MicroPython, pero esta plaquita sale unos 35 dólares comparado con un Arduino que lo conseguís en el kiosco de la esquina, el original te sale de este unos 25 dólares, y hay clones que te salen menos de 5 dólares. O sea, es ridículo. Y las performances son más o menos lo mismo. Al final, para Super Ventilagon, terminé usando, en vez de la Pyboard con MicroPython, terminé usando un Arduino. Es el celeste que ven acá por el medio, conectado a un transmisor inalámbrico que se llamaba Wixel. También un Wixel con la Raspberry Pi que está acá. Que no es exactamente Wi-Fi, por eso antes andaba mejor. Ahora que lo adapté a Wi-Fi, ahora esperen que les cuento. Y acá hay una tira de 32 LEDs RGB, cada uno con su driver. Era un despelote, pesaba un montón y qué sé yo. Pero andaba, se podía jugar. Si tuviéramos que comparar Arduino con MicroPython, les decía, Arduino tiene mucha variedad de placas y CPUs, son fáciles de conseguir, las placas son baratas, hay clones. Está buenísimo también que tenés lo que necesites, vas y lo buscás, de Arduino se consigue. En MicroPython está buenísimo porque es Python, lo malo es que no están todas las bibliotecas, hay menos cantidad de gente, hay pocas placas soportadas, no es tan fácil de conseguirla. Bu, qué bajón, ¿para qué viene esta charla? MicroPython es una porquería. No, porque salió un chip hace algunos años que se llama el ESP8266, que es súper barato, que los podés conseguir en distintos formatos. Tiene 32K de espacio de RAM para código, 80 para datos y es un chip ARM de 32 bits. Lo que tiene es súper copado, que tiene Wi-Fi metido adentro. Lo malo es que si le estás corriendo código muy pesado como superventílago no te podés conectar porque hay mucha interferencia de las redes. Pero para hacer cosas sencillas está buenísimo y lo más importante se consigue acá barato. Las chiquititas con pocos pines en 150 lo conseguís en Mercado Libre, pesos, 300 pesos las grandotas. Y lo más copado es que portaron MicroPython y podés usarlo adentro de estos chipitos. Entonces, podés usar toda la biblioteca estándar de MicroPython, podés leer de sensores, podés conectarte a dispositivos eléctricos, podés abrir conexiones de red por Wi-Fi, etc. Podés, usando MicroPip, podés instalarte lo que quieras. Tenés MicroSocket, MicroSSL, bla, bla, bla. Está buenísimo. Lo estoy usando para el Superventílagon 2.0. El circuito se me simplificó un montón. Ahora solo tengo el ESP8266 conectado a una tira de LED y al sensor magnético y la batería. Eso es todo lo que hay. Y del otro lado puedo usar una Raspberry Pi 3 o una Raspberry Pi 0, que también son baratas. La CW que tiene Wi-Fi y puedo conectar las dos entre sí cuando anda. ¿Cuándo anda? Pero, a ver, empecé a usar eso para hacer el Superventílagon 2.0 y después me di cuenta que podía usar una idea que me habían dado hace mucho tiempo, que era usar esta misma plataforma para hacer otro tipo de juegos. El juego que estoy queriendo hacer ahora, a ver si se los puedo mostrar. Bueno, se los voy a mostrar un cachito. Para mí también que les cambio el chip. El tema es que quería usar un... Sí, chip. No, se me perdió un chip. No, es la peor presentación del mundo. No, es la peor presentación del mundo. Bien, el ESP8266 está buenísimo para hacer cosas sencillas, pero cuando empiezan a mostrar muchas cosas en pantalla o a mostrar muchos LEDs, o lo están haciendo muy, muy rápido, cambiando de cosas muy, muy rápido, lo que les pasa es que empieza a andar mal. Entonces, para eso salió un chip más nuevo que se llama el ESP32, que lo que tiene es que tiene mucha más RAM, tiene espacio de flash, 4 MB es considerable, el CPU es más poderoso, tiene Wi-Fi y Bluetooth ahora, se consigue también más o menos bien acá en Argentina, y tiene dual core. Eso es lo buenísimo, tiene dual core. Entonces, podés usar un core para hacer tus... Podés usar un core para hacer las cosas de Wi-Fi y los cálculos y correr MicroPython, y podés usar el otro core para estar haciendo las cosas de CPU intensivo, como mostrar los gráficos cambiándole de color a los LEDs. El port de MicroPython no es oficial, así que yo estoy usando el fork de Loboris, que hizo un tipo europeo, está mucho mejor mantenido que el intento de port oficial, te deja usar, por debajo usa FreeRTOS, un sistema operativo de tiempo real, entonces podés usar el segundo core para poner eso, y está bastante bueno. Entonces, déjenme mostrarles si consigo conectarme al superventílago. ¡Vamos! Buenísimo. ¿Podemos apagar la luz? Hola, hola, ¿podemos apagar la luz? Gracias. Bueno, esto es el prototipo. Parece que no tenemos buena conexión todavía. A ver, voy a desenchufar la compu y la voy a acercar más, a ver si tiene mejor red. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, malísimo. Tiene muchos glitches todavía. Quería por lo menos presentar el prototipo. Esto sí está usando MicroPython. El código que recibe... Uy, está súper glitchado. Según la velocidad, se ve bien o se ve mal. Es algo que hay que todavía corregir. Bueno. Esto está corriendo en un SP32. Gracias. Disculpen los problemas técnicos. Este, por lo menos, está usable. Tiene muchos bugs que corregir. Todavía es un prototipo de la tecnología para mostrar que se puede usar el SP32, que se puede usar MicroPython, que podés tener un core corriendo un task en C que te funcione de display y que todo eso anda más o menos bien. Falta un montón más de laburo y no voy a ser a tiempo a mostrarles el código de todo esto. Así que los invito a alguno de los open space en alguno de los espacios de las salas de abajo. Los van a estar usando de open space. Ah, mirá, buenísimo. Viernes, en la sala A1. Laboratorio 1, aula 1, aula 2. Ahí está. Laboratorio 1, aula 1 y aula 2, que eso es el piso menos 1 o menos algo. Menos 1. Menos 1. En el piso menos 1 tenemos los open spaces donde, si quieren, nos sentamos un rato y nos ponemos a hackear esto para hacer lo que anda y que se pueda jugar. Ahora, eso es todo. Muchas gracias. Aplausos.